Por lo pronto le contamos que en el Consejo Nacional Electoral continúa la verificación de los resultados de los comicios presidenciales realizados el pasado 14 de abril entre la creciente crítica hacia los representantes de la oposición quienes luego de solicitar las auditorías ahora brillan por su ausencia. Para los testigos de las auditorías resulta inexplicable que luego de protestas, cacerolazos y denuncias exigiendo la revisión de resultados la oposición no asuma los costos logísticos y financieros que acarrea al poder electoral la realización del proceso. Una de las cosas que nos extrañó es que precisamente esos actores políticos que activan este proceso mira, están totalmente ausentes o sea, ahí no observamos nosotros ningún actor político de estos que solicitaron la activación de este proceso. Para muchos, quizás la actitud de la oposición fue un simple truco publicitario ya que sabían de antemano que las elecciones eran transparentes y no había nada que objetar. Nosotros como grupos observadores no pudimos detectar absolutamente nada que demuestra que hay algún indicio de que pueda haber allí alguna equivocación en esos resultados, absolutamente. El resultado de este fin de semana fue avalado por un equipo interdisciplinario de cuatro sociólogos, dos estadísticos y cinco especialistas en informática. Pudimos contactar, verificar con presencia material allí todo el proceso, la sistematización, la organicidad de dicho proceso oiga la redundancia, en donde pudimos contactar que sí, efectivamente está de alguna manera legitimado, producto de la profunda transparencia que este tiene. A medida que avanza la verificación ciudadana, muchos consideran que continúa erosionándose el poder de Enrique Capriles Radonsky, no solamente porque se está minando lo que es la versión del fraude cantada por este excandidato presidencial, sino porque también se está minando su autoridad dentro de las propias fuerzas opositoras, ya que crecen las voces que llaman a un reconocimiento de los resultados electorales, a objeto de evitar una derrota catastrófica en los venideros comicios municipales. Boris Castellano, la noticia. Han sido múltiples los sectores de la posición venezolana también en todos los renglones que han podido verificar la auditoría.